México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti, de México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista. Hola que tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México, transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia, para todos mis oyentes, mis televidentes, bueno, en el estudio, un invitado súper especial de la música vallenata, de todo aquel recorrido por esas llanuras, llanuras del vallenato propio colombiano allá en Monterrey, y llenan 120 mil gentes cada vez que un artista de la talla de los días va a presentarse allí en Monterrey, México. Es un orgullo presentar en la tardecita de hoy a Rafael María Díaz, el hijo de Diomedes, y bueno, los saludamos en la tardecita a Diomedes, buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los televidentes, muy contentos de estar aquí con ustedes en Mexicanísima TV, en este precioso programa, y bueno, muy feliz para hablar un rato de folclor, de mi legado musical y de mi talento. Bueno, la pregunta del millón, este, como figura no estás, digamos, yendo a los escenarios por el nombre o por el renombre de Alma Bendita, de su padre Diomedes, sino por méritos propios, ¿no? Aquí todos ustedes son así, ¿no? Se la juegan solitos. Así es, de verdad que estamos también representando este gran legado musical, es una gran responsabilidad, y siempre llevando el nombre de papá por delante, y representando con gran responsabilidad esta gran dinastía, y también mostrando pues lo nuestro, nuestro talento, nuestro estilo, con esas melodías que nos caracterizan en nuestra familia, y bueno, así mismo, pues la gente nos ha aceptado, y siempre recibe con gran orgullo el nombre de papá, y así mismo a sus hijos. Oye, Rafael, ustedes allí, este, recuérdame dónde es el origen de este, del vallenato, y tengo entendido que allí, y me consta, son muy unidos, y creo que se impulsan para que puedan surgir algunas estrellas, ¿verdad? Y son muchas. Claro que sí, ¿no? El vallenato, obviamente, pues nace en la costa de nuestro país, y bueno, obviamente ya pues con el tiempo es representado por grandes juglares de nuestro poplor, y empieza a desarrollarse hasta hoy y evolucionando, y bueno, y tenemos esos grandes representantes, como lo fueron siempre Rafael Orozco, el maestro Concho Zuleta, mi padre Diomedes Díaz, y seguimos adelante ahorita la nueva generación, siguiendo ese legado de estos maestros, digámoslo así, recientes, que nos dejan este folclore en nuestras manos, y representándolo muy bien, que es lo más importante. La costa es Caribe, ¿verdad? Sí, claro, la costa Caribe es colombiana. Ok, bueno, esto porque, haz de cuenta que muchos mexicanos van a ver en este momento la entrevista, y se van a preguntar, y son preguntas, no el güey de Jalisco, que no conoce todavía la costa, pero que más o menos tiene una idea. Una de las canciones, o rolitas, que tiene video y que estás promocionando de primera vuelta aquí en el canal Mexicanísima TV, Su Casa, pues, ¿cómo se llama y la aventamos? Bueno, una de las canciones que también estamos promocionando, se titula Te Esperaré, es una canción muy hermosa, es una canción romántica, en el estilo, pues, vallenato, y habla de aquel amor que en algún momento tenemos la esperanza de volvernos a encontrar con esa pareja, y bueno, y volver como a revivir ese amor que de pronto en algún momento se perdió, o de pronto esa persona que partió y no pudimos de pronto complementar y seguir disfrutando de ese amor bonito y hermoso que se escribió en ese momento en esa relación. ¿Se llama? Te Esperaré. Te Esperaré, solamente aquí, en Mexicanísima TV. ¡Vámonos! Si, aún estoy en el lugar de siempre, y ten presente que aunque no regreses, yo voy a amarte después de esta vida, vida de mi vida. Te Esperaré en el día, con la primavera, te esperaré mil noches junto a las estrellas, te esperaré en mis sueños por si algún día llegas, y despertar contigo, abrazado mi reina, le pediré a mi Dios que te acompañe siempre, y que te traiga aquí, que me muero por verte, que bajaré la luna para que regreses, y quitarme esta angustia que turba mi mente. Vuelve que esta situación, llena de soledad, quizás pueda matarme, te amo, y que puedo hacer yo, con este gran amor, si no puedo olvidarme, te esperaré en el día, con la primavera, te esperaré mil noches junto a las estrellas, te esperaré mil sueños por si algún día llegas, y despertar contigo, y despertar contigo, abrazado mi reina. Pero aquí me esperaré, como siempre, como siempre, como siempre. Música Hey, quien llenará tu espacio en el vacío, en un extremo de este sol tan frío, Música Que me persigue cada día, que pasa, porque no regresas, te esperaré en el día, con la primavera, te esperaré mil noches junto a las estrellas, te esperaré mil sueños por si algún día llegas, y despertar contigo, abrazado mi reina, le pediré a mi Dios que te acompañe siempre, y que te traiga aquí, y que te traiga aquí, que me muevo por verte, que bajaré la luna, para que regreses, y quitarme esta angustia, que turba mi mente, vuelve que esta situación, llena de soledad, quizás pueda matarme, Música Te amo, y que puedo hacer yo, con este gran amor, si no puedo olvidar de él, Te esperaré en el día, con la primavera, te esperaré mil noches junto a las estrellas, te esperaré mis sueños por si algún día llegas, y despertar contigo, abrazado mi reina. Y despertar contigo, abrazado mi reina, te esperaré. Uy 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 uy, que tema espectacular, mira nada más, y bueno, espero que estén disfrutando allá en casita, a todos mis oyentes, televidentes, de Rafael María Díaz, el hijo de Diomedes. Muchas gracias, Diomedes, por haber estado aquí, en su casa, a partir de ya, y bueno, cuéntame un poquitito de lo que, de lo que es una, ¿cómo le explico yo, este, cómo hablo yo del vallenato? Háblame tú del vallenato, ¿qué eres el que sabes? Algo del vallenato. Bueno, no, el vallenato es un folclor muy hermoso, nacido en Colombia, y ha venido teniendo muchas historias, historias muy hermosas, composiciones, porque más que todo el vallenato se caracteriza por canciones que hayan tenido vivencias, y esas vivencias, pues se convierten en canciones, en versos bonitos, y es lo que ha llegado así a muchas partes del mundo, donde ha gustado nuestro bonito folclor, con un gran esfuerzo, pero pues, donde llega siempre gusta, es un mensaje, y eso es lo que siempre se le expresa, digamos, a todos los amantes de este hermoso folclor, y de este hermoso género, un mensaje bonito, hermoso, y de eso se caracteriza nuestro folclor, siempre llevar un mensaje a nuestras canciones. Es decir que, los versos, haz de cuenta ya, como las vivencias, y entonces sacamos, aventamos una rancherita, algo así, ¿y cómo es el verso? Porque aquí, yo veo que, en algunas presentaciones, empiezan a hablarse ahí, a versear, a versear, ¿cómo es eso? La piqueria, ¿no? Eso es algo que se maneja en la parte del Festival Vallenato, en muchos concursos, y es algo, digamos, que ya viene de años atrás, se dice que la piqueria nació en un enfrentamiento con Emiliano Zuleta, en la canción de La Gota Fría, donde pelea con algo así que hace con Moralito, entonces, él empieza como a, ahí hace el primer, o sea, empieza como un reto en la canción, en La Gota Fría, y desde ahí, eso se dice que fue como en forma de una piqueria, y nace la piqueria en el folclor. Entonces, se comienza, de aquí en adelante, se empieza como en concursos, de ganador de piqueria, de versos, esto, y bueno, tiene muchas facetas, y también, hoy en día, pues, lo manejaban también nuestros maestros, como mi padre, Diomedes Díaz, que también a veces se subía al escenario a cantar con el maestro Poncho, y ya hacían versos, no era piqueria, sino versos, y cuando se trata de versos o piqueria, obviamente, lo que trato de decir es que piqueria, para mí, es como lo que, el enfrentamiento uno al otro, y cuando hablamos de versos vallenatos también, que digamos que, obviamente, viene la misma secuencia, también es porque es un verso cuando otros se halagan, se dicen, o sea, se tienen esas dos formas, la piqueria, enfrentamiento, y verso, pues, ya cuando uno quiere dedicar un verso, que es estilo, pues, algunas palabras al público, al colega, al compañero que esté en el escenario, algún paisaje, etc. En un momento regresamos con más, estás viendo Mexicanísima TV.